Ahora vamos a agarrar nuestra secuencia aquí con la aguja esta de la izquierda, solamente recuperamos nuestra secuencia que habíamos deshecho aquí ya que yo me equivoqué, entonces mil perdones por eso. Ahora tengo la gran excusa de que es mi primera vez que hago este patrón y bueno, perdón por eso de todos modos, así, ahora meto la aguja de la izquierda hacia la derecha agarrando la del número 8 también. Se hace la difícil, miren nada más, una gran bulla que me hace hacer aquí. Jalamos bien, que queden ahí bien retiraditos los hilos, así. Entonces aquí ya, con mil errores y todo, vamos a agarrar una cuentecita del número 8, siempre háganlo con la de la derecha, a ver si así no se equivocan tanto como yo, y crucen con la de la izquierda. Ahora agarramos nuestras agujas, así, las separamos. Metemos la aguja de la derecha, de la izquierda hacia la derecha, solo por la verde, luego la de la izquierda la metemos de la derecha hacia la izquierda por la verde, solamente así. Jalamos, y ahí ya, se los va a mirar así más o menos. Bueno, de aquí en adelante van a ver ustedes qué es lo que estoy haciendo, por si acaso no vieron cuando hice toda esta parte. Entonces aquí ya vamos a ver qué es lo que vamos a agarrar, vamos a continuar con el color rojo, agarramos una del color claro, una de rojo, una del color claro. En el otro lado agarramos una de rojo, así, agarras primero la del número 8 y luego una de rojo. Y ahí ya cruzamos con la de la derecha, así, cruzamos así. Jalamos, se va a mirar así. Yo pienso que se mira bien bonito este diseño. Es súper difícil, por eso me estoy equivocando muchísimo. Perdón por eso, pero bueno, qué le voy a hacer. Yo quiero mostrarles que es lo poquito que he aprendido y bueno, esto es lo poquito que he aprendido. Entonces otra vez, agarramos una del número 8, una de rojo, una del número 8. Una de verde, una del número 8, una de verde, una del número 8. Recogemos la misma secuencia en la otra aguja. Vamos a pasar la aguja de la derecha hacia la izquierda por la del número 10 y la del número 8, así. Ahora esta otra de acá, vamos a recoger la misma secuencia. Ahí ya la tenemos. La secuencia que necesitamos, agarramos la cuenta del número 10 y la del número 8 que acabamos de meter. Así. Metemos la aguja de la izquierda. O vamos a decir que de abajo hacia arriba, como mejor me entiendan. Pero si lo hacen así, es de la derecha hacia la izquierda. Así. Jalamos. Y así. Agarren una buena cantidad de hilo. Yo agarré muy poquito porque no tengo muchas cuentecitas y resulta de que no me va a alcanzar ni siquiera para que termine las cuentecitas que tengo aquí. Y bueno, ahí ustedes agárrense unos dos metros y doblenlos a la mitad para que así ya ensarten sus agujas y así puedan trabajar ya. Aquí vamos a agarrar una cuentecita. Aquí vamos a agarrar una cuentecita y vamos a cruzar con la de la izquierda. Y ya cruzamos. Así. Jalamos. Vamos a mirar así. Luego aquí ya subimos de la izquierda hacia la derecha solamente por la de rojo. De la derecha hacia la izquierda solamente por la de rojo. Así. Jalamos. Y bueno, si se me muere la batería antes de que les diga de aquí en adelante solamente pueden continuar haciendo lo mismo. Así. Son dos secuencias, acuérdense. Una vez metemos una cuentecita y una grande. Otra cuentecita y en la otra aguja metemos una cuentecita, una grande. Y ahí cruzamos con la cuentecita que metimos, la chiquita del número 8, con la que metimos en la aguja de la derecha. Eso es todo lo que hacemos. Y luego aquí a la secuencia que metemos, que es la, vamos a decir que la grande. Agarramos una del número 8, una de verde. Una del número 8. Esta es la secuencia chica que yo le digo. Agarramos una del número 8 con la otra aguja. Aquí lo que voy a hacer es esto. He pasado la aguja, ensarté esta. Pasé la aguja por estas cuentecitas de aquí, por estas de aquí, por esta de aquí, por esta de rojo, por esta del color claro y por esta de verde. Entonces, ya ensarté ahí mi aguja, así. Ya voy a poder continuar con el trabajo, pero como aquí voy a dejar estas dos hebras sueltas, todo mi trabajo se me va a hacer bien flojito y entonces voy a tener problemas ahí. Lo que voy a hacer, voy a poner ahí una cuentecita para que me atore las demás y no se me vaya a desbaratar mi brazalete. Así ya cuando terminen de amacizar su trabajo, se les va a mirar así. Yo ya he pasado la aguja por varias de las cuentecitas, he hecho nudos y como les digo aquí ya, nomás voy a cortar y ahí ya me ha quedado un brazalete bellísimo. ¿Qué no? Bueno, yo espero que les guste mi trabajo tanto como me gusta a mí hacerlo para ustedes. Y bueno, como les digo, mil perdones por los errores que he cometido. Y bueno, muchas gracias por ver mis videos y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar. No se les olvide pasar por mis otros canales, ser mis amigos, suscribirse. Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos. Bueno, como pueden ver aquí ya he hecho los nudos alrededor de ahí de las cuentas grandes. Ahí ya voy a cortar, pero ahorita como les digo ya son como las 4 de la mañana y ya no quiero despertar a mis gatitas. Y aquí no tengo ni con qué cortar en la oficina y bueno. Ahí así ya ha quedado nuestro brazalete. Y bueno, yo espero que les guste a ustedes tanto como a mí. Y bueno, yo decidí hacer este brazalete solamente para decirles a todos una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo.